Vamos a dedicar ese tema Va dedicado esta noche para los huesos Ha perdido el tema de la tóxica también que ahorita vamos a complacer Vamos a bailar de las guitarras peruanas ¿Cómo quieren que yo te amo? Si en mi vida no tuve calmo Dulce y calos Los panteras y el bañón de los cornos Y la gente dice que no me gusta El corte Va a barbino rica El que era corte El tema Nadia Leslie Esta noche Gaby Va a los panteras Ahora yo rezando estoy Escúchenme Su canción pidiendo estoy Escúchenme Así Y aunque todos digan que no te convengo Ah, ah, ah Porque nada es sin ti porque nada tengo Ah, ah, ah Y aunque todos digan que no te convengo Ah, 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 ah Son vibras en acción Fuan Boca Lapa Responsa Diana La pequeña solidera El boom Basillas Fuan ¡Fan! 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 ¡Fan